¡Ah! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos pronto morena! ¡Vámonos pronto morena! ¡Aten que abren a la guerra! ¡Vente conmigo morena! ¡Vente conmigo morena! ¡Vente conmigo morena! ¡Aten que abren a la guerra! ¡Va creciendo el muchachito! ¡Va creciendo el muchachito! ¡Es un malo consentido! ¡No puedo ser repetido! ¡Porque será otra delito! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pueco rico! ¡A fe sea bastante bueno! ¡Vendrá que ponerse un bueno! ¡No podrá chitar palabras! ¡Hasta en la vida nada! ¡Aquí es mi día hijo ajeno! ¡Oh! ¡Pare! ¡Yay, que arrobo! Esa roja es, tanto quería que se retoma El torrente se invadirá para ellos ¡Ooooy ooooy, aj Stay, ay Yes we do y a adapted AY Y me doy, me doy verme ¡Guitarrita de mi día! ¡Yo me doy, me doy pareja! ¡Por ellos que estoy así! ¡Por ellos que estoy muriendo! Quiero llamar la atención, quiero llamar la atención Del cazado y del soltero, que tenga el recado sincero De aprender una lección Y es como esta la intención, que dejan establecido Que los hombres siempre han sido incapaces de entender Porque hoy día la mujer se aburre de su marido ¡Oh, oh, oh! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Hueva! ¡Hace tiempo, patezofa! ¡Hueva desde el tiempo! ¡Oh, oh, oh! ¡Patezofa! ¡Hueva! 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 Ay, 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 ay! ¡Hueva! 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 Hoy me voy mañana Si la mujer es marquillada, querido Si la mujer es marquillada, el muchacho la supera Con palabras callejeras y parece que se olvidaba Si el palacio se para, o si por diario tiene enojo De la guitarra, en su rojo, en su cara, no se pega Si se descuida, le pega Si se descuida, le pega Un capricho, morando ¡Oh! ¡Va a ir a la ja! ¡Ey chapado! ¡Va a ir a la ja! ¡Va a ir a la ja! ¡Va a ir a la ja! ¡Esa es la guitarra! ¡Esa es la guitarra! ¡Va a ir a la ja! ¡Esa es la guitarra! ¡Va a ir a la ja! ¡Esa es la guitarra! ¡Esa es la guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuimos seres muy informados Fuimos seres muy informados Con alma en su crecer Para querer a su mujer Y tenerlo bien formado Si yo hoy tengo improvisado Si yo hoy tengo improvisado Y siempre tengo demitido Mi verso que está complacido Para mi mujer o aquella Ella se siente complacida Así nunca es querida Cuando se aburre de tu marido Así es, cojo, cojo Y yo te quiero aquí Y nadie me quiere a mí Más bruto